¿Qué es la psicología que estudia el comportamiento humano? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Cuando vamos a estudiar el comportamiento humano, tenemos que hacerlo desde una base científica, no desde ciertas teorías, sino desde la ciencia. Tener toda la evidencia que nos diga que lo que estamos estudiando realmente es lo que está sucediendo. La Escuela de Psicología en la Universidad Panamericana, aquí en Campus Ciudad de México, parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. El objetivo que tenemos es que tengamos bases sólidas, neurocientíficas y clínicas que nos ayuden a darle sentido a la psicología como ciencia basada en evidencia. Cuando termines los primeros cuatro años de tu licenciatura, podrás titularte gracias a una de nuestras cuatro especialidades. Esta es psicología organizacional, psicología clínica y de la salud, neuropsicología y psicología educativa. Para que exista aprendizaje se necesita experiencia. La teoría por sí sola nos da mucha información, pero para poder consolidarla necesitamos experiencia. Por eso tenemos prácticas profesionales que desde primer semestre nos ayudan a conocer todo eso que estamos viendo en la teoría, en práctica y poder entender qué es lo que está pasando con los sujetos de estudio. Es importante que tengamos todos estos escenarios clínicos que nos ayuden a entender por lo que está pasando un paciente y de esa manera ayudarlo. El objetivo que tenemos es que terminemos la licenciatura y tengamos una especialización para poder trabajar como psicólogos y que de esa manera no se pierda la continuidad de los estudios. Donde hay un psicólogo se necesita una base clara. COMPONENSE 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 Gracias.